Son las 3 de la tarde, 21 minutos, a esta hora de inmediato hacemos un contacto con nuestra compañera Julicel Río Bueno, se encuentra en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Adelante, Julicel. Así es, agradecemos este contacto que hacemos desde el Salón Hugo Chávez en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. De inmediato vamos a escuchar palabras de la almiranta en jefe, la doctora Carmen Meléndez, para que nos comente acerca de este balance, de este encuentro tan importante que ha tenido con representantes de instituciones religiosas. Escuchemos. Un saludo a toda Venezuela. Nos encontramos en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En un encuentro muy importante para todos los peligreses de las diferentes iglesias y religiones que conviven en nuestro país. Ya cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, que preside la comisión presidencial para la lucha contra el COVID-19. Nosotros en Venezuela, con el método creado por nuestro presidente Nicolás Maduro del 7 más 7 plus, pues hemos llevado en las últimas semanas esta metodología donde se han incorporado progresivamente todos los sectores económicos, social, productivos, en esta cuarentena radical, voluntaria, disciplinada, colectiva. Y que en estos momentos, con esta metodología de 24 sectores productivos, en la semana de flexibilización, en la última semana llegamos a los 43 sectores económicos productivos. Y una noticia muy importante para todos los venezolanos y venezolanas, que a partir de este 1 de noviembre, domingo, 1 de noviembre, en la semana que comienza de flexibilización, el día lunes, lo vamos a llevar de domingo a domingo, en la semana de flexibilización, que nuestros feligreses, que nuestro pueblo, todos los venezolanos y venezolanas, que asistan a cada uno de estos recintos, pues se firmó un instructivo con cada uno de los representantes de los diferentes templos, iglesias, de todas las religiones en Venezuela, para que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Hicimos una resolución, un instructivo que fue firmado por todos, en la semana de reuniones anterior a este día, donde nos pusimos de acuerdo todos para las medidas de protección, según el instructivo que establece, los lineamientos para la reapertura de los templos y la incorporación de las celebraciones, los diferentes cultos que hacen vida en Venezuela. Tenemos un instructivo que fue chequeado por todos, por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde se está cumpliendo con las resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para cumplir con todas las medidas de bioseguridad y de protección. En cada templo va a estar visible un cartel donde dice las medidas de seguridad. Aquí lo tenemos, aquí normas de bioseguridad para recintos religiosos y cultos. Esto va a estar en cada uno de los recintos. El uso obligatorio del tapabocas, el uso del gel antibacterial, alcohol, desinfección de las alfombras para la desinfección de los calzados antes de entrar a cada recinto, lavado obligatorio de las manos, mantener el distanciamiento físico de 1.5 metros, toma de temperatura y el aforo máximo. En cada recinto vamos a iniciar, según el instructivo y la resolución, del 40%. El 40% tomando todas las medidas de distanciamiento. Se abren las ventanas, las puertas, los recintos, con todas las medidas de prevención. Van a estar unos equipos promotores de prevención. Nos han pedido que sea protección civil los bomberos que estén allí chequeando cada uno de estos equipos. Y bueno, vamos a cumplir al máximo según la disponibilidad en cada rincón de Venezuela. Así que estamos contentos que a partir del día primero de noviembre, pues estará esta medida de flexibilización en cada uno de estos recintos. Depende de cada uno de nosotros. Al cumplir con todas estas medidas de protección, que dentro de un mes nos vamos a reunir nuevamente para hacer el seguimiento y control. Y de acuerdo a todos los resultados que tengamos, pues vamos, pues nosotros sí podemos aumentar el aforo. Así es un compromiso de todos y de todas. Agradezco a todos los representantes de las iglesias, de los templos, de las mezquitas que están hoy aquí presentes y que firmaron para ponernos de acuerdo de que se deben cumplir todas las medidas de protección a partir del primero de noviembre. De domingo a domingo, de la semana de flexibilización, pues todos pueden ir, los que cumplen las medidas de protección, pues en su iglesia, en su mezquita, en su recinto, en su templo evangélico. Y también, pues, pueden ser el aire libre. Hay muchas que utilizan también canchas deportivas, techadas, al aire libre, que se pueden hacer, pues, esta oración. Nosotros somos un pueblo creyente, un pueblo donde la fe y la espiritualidad nos llena mucho. Y debemos seguir, pues, con mucha confianza, pero con mucha protección para que los líderes y lideresas de las iglesias y de los templos, pues, nos ayuden también en esta divulgación de la protección, porque tenemos que aprender a convivir con el virus hasta que lleguen las vacunas y tengamos ya la vacunación masiva en nuestro pueblo. Venezuela decidió cuidarse y está en la responsabilidad y en la conciencia de cada venezolano que debemos protegernos y cuidarnos. Así que, desde el día domingo, primero de noviembre, comenzamos, pues, con esta semana de flexibilización y que podemos incorporarnos con un 40% del aforo de cada recinto para escuchar, pues, las oraciones en cada recinto de acuerdo a la religión que pertenezcamos cada uno de los venezolanos y venezolanas. Muchas gracias. Bien, eran palabras de la ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justícipes, quien daba un balance acerca de este importante encuentro que sostuvo con representantes de instituciones religiosas. Gracias.